El 13, las diferencias entre Sol Pérez y Lourdes Sánchez vienen desde casi los inicios de esta edición del Bailando, y la gala del viernes pasado no fue la excepción. Es que si bien la presidenta del VAR había manifestado que no iba a hablar de la ex chica del clima, finalmente no pudo evitarlo. Ella es bailarina y bailaba última, es rarísimo. Los bailarines son los que más tienen que saber, tendrían que ir primeros, dijo la ex chica del clima, quejándose de un supuesto trato preferencial para aquellos que son virtuosos. Mika, Biciconte, bailó el duelo el martes y ayer ya estaba bailando de nuevo, y no es bailarina. Entonces me parece que se nos está matando a todos los que no somos bailarines. Que las bailarinas lo hagan primero, que son las que más cancheras tienen que estar. Si no venimos remando, remando y remando, agregó. ¿Quieres que cuente lo que pasó con el ritmo de precisión? Intervino Lourdes, con tono pícaro. ¿Qué pasó con el ritmo de precisión? Quiso saber Marcelo Tinelli. Yo tenía que bailar un lunes y sol un jueves. Como sol no sabía la coreo pidió bailar el lunes y a mí me mandaron el jueves, expresó. Yo ya había renunciado, cuando una persona renuncia no sigue ensayando. Renuncié de verdad, y lo había hablado con producción, podés preguntarlo. Si renuncio no voy a ir a ensayar. ¿Para qué? Si renuncié, entonces obvio que no sabía la coreografía. ¿Vos por qué no sabías la coreografía? Si sos bailarina, tendrías que estar para el primer baile siempre. Se defendió la panelista de los especialistas del show. Yo bailé el jueves y me saqué todo 10. La chicaneó. Lourdes, Lourdes Sánchez tapándose los oídos para no escuchar a Sol Pérez. Y si sos bailarina, tendrías que bailar siempre primero, todo 10. Y no sé por qué haces así, mientras Lourdes se tapaba los oídos. Vos no te escuchás la voz de pito que tenés, replicó Sol, furiosa. Me encanta mi voz, atrapa a muchos niños, concluyó la jurado del bar, con ironía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.